Al menos 77 personas murieron por las inundaciones en la India. Estas imágenes muestran la ferocidad de las aguas, la magnitud y la fuerza de estas inundaciones que han provocado el derrubamiento de casas en todo el país. El número de fallecidos por las inundaciones producidas por las lluvias del Monzón en el norte de la India aumentaron a 77 en las últimas horas. Mientras continúan las fuertes precipitaciones, el Monzón se ha adelantado este año un mes en el país asiático y se están produciendo precipitaciones un 68% más elevadas de lo habitual. En el estado de Yutarajan, el más afectado por las precipitaciones, murieron 37 personas y unas 160 casas se derrumbaron como consecuencia de las lluvias torrenciales que desbordaron los ríos locales de acuerdo a los canales de noticias de ese país. Las víctimas fallecieron debido al desplome de viviendas, corrimiento de tierras y caídas de puentes por las riadas que se registran en la región, donde las previsiones meteorológicas anuncian más precipitaciones para los próximos tres días.